Los grupos indígenas y tribales del mundo tienen tres veces más probabilidades de padecer pobreza extrema que otras comunidades. Y las mujeres se encuentran al fondo de todos los indicadores sociales y económicos. Un análisis por regiones señala a América Latina como el área donde esos pueblos sufren más el flagelo en relación con el total de la población. Por lo que tomar acciones concretas es urgente. Un ritual ancestral andino de agradecimiento a la Pachamama abrió la decimoquinta Asamblea General del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Los sabios espirituales prepararon una ofrenda para la Madre Tierra y oraron en Aymara antes de las deliberaciones de los delegados de más de 800 pueblos y 22 naciones. Las afecciones de la salud agudizadas por la pandemia, la inseguridad alimentaria y el agotamiento de recursos como el agua ponen en riesgo a los pueblos originarios de la región. El desplazamiento forzado es otro de los problemas más acuciantes. El 40% de los indígenas de América Latina están fuera de su territorio. Muchas veces sufren amenazas y son perseguidos hasta tener que dejar sus tierras. Para evitarlo se necesitan leyes que den garantías a las comunidades, explicaba en la Cancillería de la Paz el representante mexicano Saúl Vicente Vázquez. Hemos considerado la necesidad de seguir fortaleciendo los marcos normativos de los países para reconocer los temas fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de tierras y territorios, recursos y bienes naturales. Particularmente porque en los pueblos indígenas, en los territorios de los pueblos indígenas, se encuentra la mayor biodiversidad que todavía tiene nuestro planeta. El relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, el guatemalteco José Francisco Calí, abogó también por la consulta previa sobre cualquier proyecto que se quiera emprender en sus territorios. Por eso considera una buena práctica que México proponga una reforma constitucional para velar por los derechos de los pueblos indígenas. Una reforma constitucional donde se reconozca no solo la existencia de los pueblos indígenas, sino que se le dé personalidad jurídica a estos pueblos indígenas y a partir de ahí reconocer su derecho a la libre determinación y autonomía en todos los niveles. La necesidad de garantizar los recursos para dar más derechos como salud y seguro social a las comunidades fue destacada por la representante de los jóvenes, Dali Ángel. Necesitamos programas y políticas públicas destinados a este sector, pero también con presupuestos, porque si se generan políticas y programas sin presupuestos etiquetados dirigidos a las juventudes indígenas, nunca se van a implementar. El planteo de las comunidades es que el desarrollo se realice de acuerdo a la cosmovisión indígena y el respeto a la naturaleza, adecuando a los estándares internacionales las leyes locales sobre pueblos originarios y con mecanismos permanentes de diálogo con los estados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!